Yo he morido mucho en la zona, ahora que está sin la mala, nunca te mamá no nada. Pero con el paseo, el viejo ha tenido que tener la punta de atacón. El pecho es en el... ¿Dónde vas? ¿Sabes? ¡Víjate a la cima! ¡Se dio leyes! ¡El jacatán! ¡Se dio leyes de todo y el peñete! ¡Yo morido! ¡No es una! ¡Eh!